Efectivamente, hemos llevado adelante la sesión ordinaria correspondiente esta semana. En ese marco han tomado estado parlamentario más de 100 iniciativas de distintos concejales sobre distintas temáticas para su análisis en las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante. La idea es poder abordar cada uno de estos temas con las distintas instituciones que forma, hacen a la vida de la sociedad en nuestra ciudad de San Salvador de Jujuy y por supuesto tienen mucho para aportar en cada una de las propuestas, en cada una de las iniciativas. Hemos aprobado también algunas iniciativas importantes, puntualmente hemos adherido a lo que son los decretos del gobernador de la provincia de Pasea Planta, del personal municipal, aquellos que tienen más de 5 años prestando servicio dentro del municipio capitalino. También se le ha dotado de estabilidad jurídica a los jornalizados dentro del ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Así que creo que es una iniciativa muy importante para la familia municipal en particular. También abordando temáticas dentro de lo que es la vida de la ciudad de San Salvador de Jujuy, hemos solicitado a través de minutas de comunicación al Departamento Ejecutivo que amplíe por 15 días el plazo de inscripción dentro de lo que es el beneficio del boleto estudiantil gratuito y universal, dado que se ha vencido en estos días y creemos que han quedado algunos estudiantes sin haber gestionado este beneficio y nos parece importante que lo puedan hacer. Y por el otro lado también una problemática que nos han planteado algunos sectores relacionados con la licencia de conducir. Están prorrogadas, esto debemos decirlo, hasta el 31 de julio del corriente año las licencias de conducir. Es decir, que aquel que la tiene vencida en el transcurso del año 2021 no tiene que preocuparse, hasta esa fecha tiene validez su licencia de conducir, pero se ha pedido que se amplíen por un periodo más para garantizar que todos puedan llevar adelante el trámite correspondiente de la renovación y a la misma vez se amplíen lo que son las cantidades de turnos, por supuesto, dentro del respeto de los protocolos que están vigentes por la pandemia que estamos atravesando.